Buenas tardes. Esto es solamente una prueba, Rosemary Tapia. La transmisión va a ser a las 4 de la tarde. Necesito... Sí, sí se escuchaba bien. Yo le mandé un mensaje que sí se escucha. Pero mándalo por el chat de la red social para ver si puedo recibirlo. ¿Qué asistencia más buena la de Mariela? Ahora, primera vez que uso el ReString, miren, esto que les acabo de mandar, ustedes lo bajan y es el catálogo con todas mis obras. Donde está el carrito, ustedes le dan clic, los lleva al enlace. Cuando van a llenar para comprar el libro, donde dice código, ponen noviembre, mayúscula cerrada, y entonces se les cata el 50% de descuento y el libro les sale el impug en 398. Déjenme verificar si está saliendo en las redes. Ahí les va a salir el catálogo. Déjenme ponerle aquí, enlace del catálogo. Ese que está de arriba es el enlace del catálogo. Yo nunca he mandado video. Esta es la primera vez, me tienen que tener mucha paciencia, que uso el programa ReString para hacer una transmisión en vivo y que ustedes puedan participar de manera activa. Un permisito para tomar agua. Esto yo después, edito el video, no pude poner fondo, porque me salió una sombra verde, esa que ven atrás en una pantalla verde, pero no pude poner fondos. Entonces, ya se están cargando los dos videos que quiero compartir con ustedes. Ahora yo les veré, vamos a ver, también se pueden poner ahí los chats de ustedes. Esta es mi primera vez en este canal. Aquí yo he saludado, tengo que configurar este hub. Tengo el enlace de un video, espero que les llegue. Como ahora no están llegando los WhatsApp, Rosemary Tapia tiene una gran oferta para su noviembre. Yo no le digo noviembre, no, estamos en Panamá, noviembre negro. Ni me gusta ponerle color tampoco. Ustedes saben de dónde viene esto de noviembre negro. Es que en noviembre bajaban todas las ventas y toda la contabilidad estaba en rojo. Y entonces los empresarios, los negociantes querían ver cómo ponían las cifras en negro. No crean que es un comentario o una afirmación racista. Ellos querían las cifras en negro. Y entonces comenzaron a hacer una serie de ofertas para que las cifras fueran poniéndose. O sea que no estuvieran en negativo, sino en positivo. Y para la gran sorpresa resultó ser el mejor mes del año. Por eso es que todas las personas que venden ponen sus ofertas. Y todo el que compra espera comprar en esta época para conseguir los artículos en mejor precio. Yo les puse ahí, espero que les llegue, si no yo se los pongo en el comentario del video, un catálogo que yo hice. Yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido con mucha dificultad. Pero sí les digo, estoy fascinada con todo lo que he aprendido. Nunca había hecho un catálogo, vi un video, hice en Canva un catálogo. Pero yo quería ponerle el carrito y que ese carrito tuviera un enlace para que los llevara a ustedes a Hotmart. Que es donde tengo mi e-book. Ustedes dirán, ¿y por qué se cambió de Amazon? Por una sencilla razón. En Hotmart tú puedes tener afiliados. Son personas que te venden y tú divides tu comisión. Entonces, el esfuerzo de la venta se comparte entre muchos. Tú dices, ganas menos, yo doy el 50% de comisión. No importa. Porque es economía de escala. Vendes mucho más. Por lo tanto, cada vez que un estudiante, un estudiante, yo tengo 26 novelas, se puede dedicar a vender mis novelas. Y si es precio regular, se van a dar como 4 y algo. Pero si es en oferta para estudiantes, 3.33. Entonces se van afiliando. Y cuando alguien le dice, yo quiero un libro de Rosemary, dice, yo te voy a dar mi enlace. Con ese enlace, Hotmart le da la comisión a él. Se la pone en una cuenta y cuando tiene cierta cantidad solicita y se la manda a su banco en Panamá. Entonces es toda una novedad. Y ustedes se van familiarizando. Y ustedes se van familiarizando. El e-book se puede leer en el celular, en una tableta o en la computadora. En fin. Ustedes pueden tener muchas alternativas de lectura. Y el libro les cuesta mucho menos. Bueno, yo quise, vamos a quitarle ahora este para que me vean en pantalla completa. Tengo un fondo verde, porque ahora si yo quiero le pongo otro fondo. Esa es la tecnología. Ha ido cambiando. Y tenemos que ponernos a la vanguardia de la tecnología. No hay edad para la tecnología ni un pretexto para decir, no, ya yo no voy a aprender eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es mi pregunta. Miren, yo vi un video, pero lo vi una vez nada más. Pero yo voy a resolver el asunto de los chats. Yo tengo aquí dos videos que voy a ver si les puedo compartir, que los tengo en la nube. En un minuto, yo los invito, un minuto para invitarles a leer Travesías Mágicas. Una serie de aventuras de un niño de cinco años con su tía Manny. Cómo viajan al pasar a conocer a sus familias. Cómo ese niño interactúa con su abuelito a la misma edad. En esa novela el protagonista es el amor y está dedicada a todos los niños, desde cinco años hasta 99, porque todos llevamos un niño interior. Su escritora Rosemary Tapia les invita a leer Travesías Mágicas. Travesías Mágicas no pierde vigencia, porque en toda familia debe reinar el amor. Y por eso que esta novela es tan atractiva para niños, jóvenes y adultos. No se pierda de leerlo. Un abrazo. ¿Se dan cuenta? Aprendí a compartir con ustedes el video. Aprendí a compartir con ustedes el video.